Bienvenidos a GCN en Español. Hoy les traemos la Canyon Aero CF SLX Disc de Marcel Kittel del equipo Katusha Albazin. Vamos a ver más en detalle esta bicicleta. Comencemos por el cuadro. El aero de disco se lanzó a finales del 2016 y esta es la primera temporada que los integrantes del equipo la utilizan en todas las carreras, ya que en el 2018 todavía veíamos algunos utilizando el modelo sin disco. Este es el cuadro que corredores como Marcel Kittel y su tren de lanzadores eligen utilizar para intentar ganar las llegadas al sprint. Ha sido diseñado con una total aerodinámica pero sin comprometer demasiado el peso. Los perfiles de los tubos son lo que Canyon llama Trident 2.0 y están diseñados para cortar el viento. Su geometría pro proporciona una posición baja y agresiva para el buen manejo de esta bicicleta. Canyon también ha diseñado el resto de los componentes alrededor del cuadro. La tija del asiento es la S28 y es específica para este cuadro. Kittel ha optado por un retroceso de 32 milímetros o sea 7 milímetros más que la medida estándar. Llevan un asiento de la marca Cell Italia edición especial para este equipo con un hueco en el medio para aliviar presiones. Los como no mencionar la gran publicidad de Cell Italia en la parte posterior del asiento para maximizar la exposición del patrocinador y en la parte posterior de la tija podemos ver el número 141. El manillar y la potencia son integrados. Es el modelo Canyon H36 con una potencia de 120 milímetros y un ancho de manillar de 41 centímetros. También podemos apreciar en la parte superior de la potencia las notas que Marcel Kittel hizo para la segunda etapa del Tour UAE en la que terminó en el octavo puesto. Instalado en el centro del manillar podemos ver el soporte para el ciclocomputador Wahoo que utiliza el equipo. Las manetas son las SRAM ETAB hidráulica. Y ahora se pone interesante. Kittel lleva unos mandos para los sprints instalados en el manillar. A primera vista pensé que eran los SRAM BLITS sin la goma que los recubre. Pero Kittel habiendo utilizado Shimano D2 por varios años estoy casi seguro que es exactamente lo que son. Sabemos que existe la opción de adaptar los botones Shimano Sprinter en el sistema de SRAM y colocarlos así que creo que es justo lo que han hecho aquí. Los mandos Shimano tienen un perfil mucho más limitado que los cambios SRAM por lo que es probable que sea una preferencia personal. Las manetas controlan el desviador delantero y trasero SRAM RED ETAB de 12 velocidades que ha sido lanzado recientemente. En esta carrera utilizan un cassette con un desarrollo de 10-28 y con los platos de 50-37. También tiene un potenciómetro de la marca Quad. Kittel lleva unas bielas de 175 milímetros de largo y los pedales Luke Keo Blade de carbono. Kittel está utilizando las ruedas 454 NSW de la marca ZIP que tiene ondulaciones en el borde inferior de la llanta lo que ayuda a reducir la resistencia al mismo tiempo que es más estable cuando tienen viento lateral algo a lo que los corredores se enfrentan en esta carrera como el Tour UAE. Las ruedas se ajustan mediante un eje pasante en el cuadro y la rueda trasera tiene un buje SRAM XDR para acomodar el piñón de 10 dientes. Y finalmente las ruedas se rematan con los tubulares Continental Competition Pro Limit que tiene una cámara de latex y sólo disponible para los equipos profesionales. Kittel es un corredor que mide 1 metro 88 centímetros por lo cual utiliza un cuadro de la talla L y las medidas que utiliza son del centro del asiento al centro del eje pedalier 81 centímetros y desde la punta del asiento hasta el centro del manillar hay 63 centímetros y la diferencia de altura entre el asiento y el manillar es de 15 centímetros y para terminar el peso de esta bicicleta es de 7 kilos 750 gramos ahora quiero saber qué les pareció la bicicleta de Marcel Kittel así que dejen sus comentarios recuerden de compartir este vídeo con todos sus amigos y no olviden de suscribirse a GCN en español ¡Chao!